hoy en américa al día saludos amigos una vez más con ustedes gracias por estar ahí esto es solo un adelanto el reputado periodista nelson encarnación en uno de sus artículos llama absurda una petición hecha por el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana abel martínez en el sentido de que el presidente luis abinader se aparte del manejo de una crisis creada por incontrolables haitianos que están construyendo un canal para sustraer el agua del río da jabón o masacre como siempre la invitación es para que mantenga la sintonía con nosotros a las cuatro tenemos los detalles de esta y otras informaciones y recuerden estamos en buena noche a las ocho con esta y otras informaciones mantenga la sintonía en tv quisqueya hoy en américa al día